Una mano arriba tomando tequila con limón y sal con limón y sal Una guacha piola que se pone bien loca y nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella se descontrola cuando estamos a solas Cuando yo me la arranco Ella siempre me pide más Hoy te vi, te vi de la mano con él y me quise morir pero no lloré Te vi, te vi de la mano con él y me quise morir pero no lloré Pero no lloré al verte tan contenta cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta Cuando vos estabas cerca te miré a los ojos y te dije que te amaba pero nada te importó lo que sentía mi corazón Amor, por vos Me siento sola y sin tu amor Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Amor, por vos Me siento sola y sin tu amor Hoy te vi, te vi de la mano con él y me quise morir pero no lloré Te vi, te vi de la mano con él y me quise morir pero no Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tú no viste Con quién estés Hay que un día de esto, mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tú no viste Con quién estés Hay que un día de esto, mami yo te volveré a tener ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me importa saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Tus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Tus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste ¡Gracias!